La gente, ¿cómo la sientes? ¿Y qué dice la gente de la gente? Bueno, en las encuestas que hicimos a finales del año pasado, desde luego, en general, hay un estado de opinión pública que rechaza los plantones, rechaza el cierre de autopistas, rechaza la toma de edificios públicos por parte de los profesores. Creo que la estrategia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue equivocada, porque se desprestigió ella misma. La gente rechaza a los profesores y les dice revoltosos, les dice conflictivos, les dice flojos, etcétera, etcétera. Creo que a nivel de opinión pública nacional, la gente está muy desprestigiada y si aspirara a que posicionar algunos de sus planteamientos, pues ante la gente no lo va a lograr, pero el problema de la gente es que es un ente político ideológico que sí tiene mucha fuerza en estados como Oaxaca, en estados como Guerrero, un poco Michoacán, Chiapas, y que pues en esos lugares sí efectivamente tiene una influencia fuerte para condicionar a los gobernadores de esos estados. La fuerza de la gente en Oaxaca o en Guerrero es indiscutible, son miles de profesores que sí efectivamente pueden paralizar al estado. Digo, dejar a miles y miles de niños sin clases, cerrar o bloquear autopistas, etcétera, etcétera. Lo han hecho sistemáticamente en Oaxaca y en Guerrero. Ahí sí, ahí el problema es de los gobernadores que crearon a Frankenstein, que es la CENTE. Ellos son los que costearon en su momento el despliegue de la CENTE para crear como que una quinta columna dentro del CENTE. Después ya no supieron cómo controlarlo, ¿no? La CENTE en Oaxaca es incontrolable. ¿Cómo le haces para controlar a la CENTE? Porque muchos piensan que pues agarrarlos a todos y meterlos a la cárcel. No caben en las cárceles los miles de profesores de la CENTE. Utilizar la violencia me parecería un despropósito. Entonces, es el gran reto, el gran enigma de los gobernadores sobre, repito, de estos estados, cómo controlar a esos profesores. Que en otros estados no hay problema. O en los estados del norte, pues no hay ese problema, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que tenemos derecho a la protesta de inconformidad, a ganar la calle. Correcto. Eso, constitucionalmente, es válido. Lo que no se vale es bloquear calles, carreteras, provocar remolencias a la gente. Así es. A los que trabajamos. Por supuesto. A los que tenemos que pagar impuestos también. Desde luego. Digo, esa gente no tiene por qué ser afectada. Y ahí hay un desprecio a la opinión pública que creo que es muy peligroso. Es peligroso y sobre todo los últimos datos que se han dado a conocer en los últimos días, don Enrique, de que la CENTE sí tiene relación con grupos anarquistas, con extranjeros, que ya han sido incluso aprendidos, y que en sus postulados claramente están proponiendo que hay que promover los atentados y que hay que tomar edificios públicos y que incluso no debe haber tanto resquemor en afectar a vidas humanas. En pocas palabras, están proponiendo atentados contra personajes públicos. Este nexo es el que me parece a mí muy peligroso, de dirigentes de la CENTE, que en su momento, incluso el año pasado, se llegó a saber que tenían nexos con grupos de secuestradores, ahora con grupos de anarquistas. Creo que por ahí está lo peligroso, encontrar esa vena de subversión, que sí existe en muchos miembros de la CENTE, y su relación con grupos anarquistas, sobre todo de grupos extranjeros. Ahora, un país con problemas sociales, como ustedes nos tenemos, pues, tiene que producir manifestaciones de descontento. Así es. Y para el gobierno es muy difícil controlar esas cosas, no es tan sencillo, ¿no? No es meter a la cárcel a todos, es imposible. No es meter a la cárcel a todos, sí. Hay que recurrir al diálogo. Bueno, ¿cuántas veces han hablado con el secretario de Gobernación? ¿Cuántas veces han hablado con el secretario general de gobierno del Distrito Federal? ¿Acuerdan una cosa? Bueno, está bien, vamos a preguntar a la asamblea. Llegan a la asamblea, ¿qué les parece esto? No, oigan, siempre no. Es un juego ya hasta un poquito perverso, ¿no? Desde luego, desde luego. Político ideológico y buscan sus propios objetivos siempre. Los medios de comunicación son muy importantes en la democracia, en un país. Es decir, yo creo que es muy arriesgado decir, este es un líder de opinión. A ver, vamos a ver hasta qué, hasta qué punto, o qué quiere decir líder de opinión. Así es. Pero en los medios de comunicación a nivel nacional, la gente, ¿qué opina de la televisión, de la radio, de los periódicos? Ya hay manifestaciones a través de las redes sociales. Así es. Hay hasta abuso a veces, ¿no? Claro. Pero la gente, ¿qué opina? Bueno, en primer lugar, recuerdo usted que el consumo de medios en nuestro país es el estándar de los pueblos latinoamericanos. Se enteran más de política por la televisión, un 70% la gente se entra de lo que pasa en su país por la televisión. Aproximadamente un 15, quizás un poquito más del 15%, se entera de lo que ocurre en sus alrededores por la radio, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, ¿no? El que la gente siempre tiene prendido el radio. Y muy pocos leen periódicos, ¿no? Y ahora cada vez menos. Yo, por ejemplo, ya no compro ningún periódico impreso. Ya todo lo leo por internet y es la tendencia, ¿no? Entonces, aquí habría que juzgar, y eso es pues tema para muchos programas, qué tanta influencia verdadera tienen o qué credibilidad pueda tener los noticieros de televisión, ¿no? Habría que preguntarle a la gente porque la gente sí le cree a los noticieros de televisión, sobre todo los que se difunden en tele abierta, que fundamentalmente son los de Televisa, ha bajado un poco TV Azteca a nivel nacional, pero ahí habría que juzgar, ¿no? Qué tanta credibilidad despiertan. Los noticieros de radio tienen más credibilidad que la televisión, siempre ha sido así. Hay más oportunidad de hablar, de entablar diálogos en el radio que en la televisión, donde los tiempos son muy cortos. Y, bueno, los pocos que siguen leyendo periódicos impresos, desde luego es gente preparada, son gente universitaria, o con niveles de preparación aceptables, que sí se dedican a leer, por ejemplo, los editoriales o las columnas, ¿no? Claro. Porque casi muy poca gente lee las columnas en este país, ¿no? Pues, Rodolfo Rivera Pacheco, como siempre, es un placer platicar contigo. Igualmente, don Enrique. Y vamos a tener un año muy interesante, ¿eh? Así es. Vamos a seguir el paso de acontecimientos, porque siempre es importante comentarlos y que la gente escuche. Y lo vamos a ir midiendo, vamos a ir midiendo la estrategia electoral. Eso, sobre todo eso, la estrategia electoral. Así es. Mucho gusto y feliz año. Igualmente, don Enrique, gracias. Que a ustedes, amigos, gracias y feliz año. 罪 cuba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!